¡Hola amante de la lana y los tejidos! ¿Cómo están? Mi nombre es Lili y como siempre les doy la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo. Vamos a abrir una cajita de unos materiales que había comprado para realizar futuros vídeos, así que quiero compartir con ustedes este emprendimiento que se llama Telar Lanas. Les voy a dejar toda toda la información en la cajita de descripción, tanto su Instagram como su página web para que lo visiten. Tienen productos muy muy lindos y podrán hacer todas las consultas que ustedes quieran. Ya les voy a dar toda esa información, pero antes los quiero dejar invitados a que se suscriban al canal, lo pueden hacer apretando las letritas que encuentras acá abajo y recuerda activar la campanita que encontrarás por este otro lado para que cada vez que suba un vídeo te llegue una notificación. También los dejo invitados a que me sigan en mis distintas redes sociales. Tengo Instagram y Facebook y de todas maneras te voy a dejar los enlaces acá abajito del vídeo en la cajita de descripción. Estoy muy muy activa en ella y también te voy a dejar el Instagram desplegado aquí para que pases a visitarme. También los dejo invitados a que vean los distintos vídeos que tengo en el canal, que compartas, que comentes y me regales un me gusta. Eso me va a ayudar mucho a seguir creciendo y compartiendo con ustedes nuevos vídeos. Bueno, ahora nos vamos con este unboxing. Así que espero que me acompañe. Esta es la cajita que me llegó. Le he quitado el seguro y vamos a ver, es bastante grande. Entonces te paso a contar. La tienda se llama Telar Lanas. Te voy a dejar desplegado aquí el Instagram para que pases a visitar todos sus productos y veas cualquier consulta, cualquier duda que tú tengas, la hagas directamente a ellos. Yo simplemente estoy mostrando los productos, los productos que ellos venden para que tú puedas ver la mejor opción, qué quieres comprar o ver los precios. Todo eso lo haces directamente a ellos, las consultas. Ok, entonces vamos a abrir la cajita. Es bastante grande, así que voy a ir sacando los productos y dejándolos en la mesa. Entonces vamos a ver. Vamos a sacar por acá y aquí tenemos los primeros ovillos que ya se ven preciosos. Entonces tenemos estos ovillos que es una lana de oveja, lana peinada, de cuatro hebras. Son 100 gramos que trae cada uno de los ovillos y es un verde esmeralda, está muy lindo, es un teñido artesanal. Son aproximadamente 120 metros y está recomendado para trabajar con palillo de 4.5 milímetros y crochet número 5. Así que ahora los voy a sacar de la cajita para mostrártelos mucho mejor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá están los 6. 6 hermosas madejas de este verde esmeralda, muy muy lindas. Voy a ir dejando a un lado para que después se los muestre todos completos. Vamos con la siguiente, que en este caso son estas tres madejas. Esta es también una lana de oveja pero es un poco más delgada que la anterior. Es peinada de cuatro hebras, 100 gramos cada una de estas madejas trae. Es teñido artesanal y estas traen un poco más de metros, son 200 metros y está recomendado para trabajar con un crochet de 4.5 milímetros y palillo de 3.5 milímetros. Miren qué hermosura. A mí me encantaron los colores. Preciosos. Vamos con la siguiente. Las siguientes son estas madejas. Aquí están. Es un verde muy muy bonito que tiene algunos toques de otro color. En este caso un moradito o lila. Y por acá tenemos un total de seis madejas y estas tienen las mismas características que las anteriores. Son lana de oveja de cuatro hebras, son 100 gramos que trae cada uno de estos ovillos. Teñido artesanal, son 200 metros y está recomendado para trabajar con crochet de 4.5 milímetros y palillos de 3.5 milímetros. Está muy muy bonito. Vamos con lo demás que hay en la cajita. A ver aquí debajito que estoy viendo que vienen otras cositas. Entonces les leo. Tenemos acá dice T.L. lanas y lados artesanales. Muchas gracias. Qué lindas las tarjetas. Muy muy bonitas. Y tenemos por acá lanas exclusivas y de la mejor calidad. Y tenemos el sitio web que es www.telarlanas.cl. Es ahí donde ustedes pueden ingresar y ver los productos que tienen que son muy muy lindos. Y además les quiero contar que tienen lanas decorativas que son para los telares. Cuando tú trabajas en telar decorativo, bueno ahí puedes encontrar estos productos. Mira qué maravilla. Muy muy bonita esta presentación. Acá estoy en su página web para que ustedes puedan ver las lanas decorativas. Aquí hay una amplia gama muy bonitas. Así que los invito a que visiten y vean todos los productos que tienen. Acá están todas las lanas que venían en la caja. Les quería mostrar que por ejemplo estas lanitas que están acá adelante que son las turquesas, verde turquesa, son un poco más gruesas que estas. Son más finas. Todas de lana de oveja, muy abrigadoras y los colores son preciosos. Así que vamos a ver qué proyectos realizamos con ellos. También les quería contar que al final de la cajita tenía esta tarjetita. Así que me ha encantado la presentación que traen la preocupación. Se nota la preocupación que tienen en entregar el producto, en enviarlo. Así que muy bien. Por eso un 7% 100% recomendable. Así que visiten su página web, síganlo en las redes sociales, en su Instagram. Prueben sus productos, cómprenlos. No se van a arrepentir. Y bueno, espero a ustedes que les haya gustado este nuevo unboxing. Ustedes ya saben que ya les estoy mostrando las cositas que voy comprando para los futuros proyectos. Así que nada. Ojalá que les haya gustado y que me sigan acompañando en los siguientes videos y tutoriales. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo gigante. Mis mejores vibras para cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Chao!